Este es el primer evento que se realiza entre Google y una entidad pública para el fortalecimiento de una estrategia digital. Vinimos a Colombia con este afán de detectar a las mejores startups, estas empresas en tecnología que tienen potencial de crecimiento. Han tenido la oportunidad de crecer su negocio, de buscar nuevas alternativas, de tener posibilidad de crecer su marketing y ha sido muy bien aceptado. La idea es replicarlo en varias ciudades del país. Desde el punto de vista operativo, en todo lo que significa la utilización de la aplicación para los conductores, por ejemplo en este caso, nos hablaron mucho de cómo llegarles a ellos, poderlos afiliar muy rápidamente. La usabilidad de la plataforma y del aplicativo móvil que nosotros contamos, había muchas oportunidades de mejora de cómo facilitar el uso de la plataforma y del aplicativo. Entonces consideramos que las ventajas o los beneficios que les agregamos son tres. Acercamiento a expertos, mentores que les ayudan a solucionar sus problemas, una red de valor que les permita abrir puertas locales y posiblemente internacionales y un acceso a una comunidad que no tenían acceso posiblemente antes de estar por acá. Y de su equipo técnico que nos ha ayudado muchísimo a poder generar valor a estos startups a través de su red de mentores y toda su infraestructura de valor. Yo los invito a que si tienen una idea de negocio, se apoyen en el gobierno, se apoyen en el Estado. Hay cosas y herramientas muy importantes que a veces pensamos resolverlas a otro punto de vista, aunque de pronto también tienen un coste económico alto y de pronto nos da temor. Pero definitivamente haber entrado en Apsco nos ha dado unas herramientas increíbles y nos ha ayudado a fortalecernos como compañía.